Música 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 ¡Uh! ¡Vamos por elicia! ¡Ahora, aquí hay muchachos! Ahí está la rara, la rara. ¡Qué bien pasada, señoría! ¡Dios mío! ¡Ven a la mano, muchachos! ¡Qué bien! 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 ¡Qué bien, muchachos! ¡Por dinero, con dt dorado que anda! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ven a la mano, muchachos! ¡Ayúdenme los 3, lo van a drukir! ¡Toma, ando soler, chico, muchachos ¡Solamanda! ¡Esao carajo del caro de Dios para ellos! ¡Ales se había puesto único la fecha, llame los lobos del coro! ¡Soc этом! ¡Y esto se han faltado un jaripeo acá para la seguirete! ¡Este sí es vuelo! Se le ha caído Con el movimiento de su importadora Muchachos Está la cordera derecha La bandera de Sobasta Va a preparar No ha sido muy buscador Pero bueno Y ha valido a todos estos muchachos Es lo que me da Y es que es la cabecera Muchachos Y ahí está Muchachos Y ahí está Enche de un cabrón De la cabrón De la cabrón De la cabrón Este cabrón Puede ser De la cabrón Y a la cabrón La cabrón De la cabrón De la cabrón Esto es más Que es el cabrón Muchachito Empiezan a traer Los terceros Que es el vuelo Y a punto Se le va a dar Buenos saludos Vamos Y enche de micro Esto es el inquieto Puesto de cabecera Muchachos Y no se los pide Que lo vamos Tanto Ya en el punto De la cabrón Dios mío Vaya, vaya El cabecero Estaba más capaz Que muchachos Y enche de un tercero Y ya enche de micro De la cabecera Más Santos Por su lado Nerecho A Vaya Y enche de micro Macachooo En cares de granja De la escuela Mariana En las manos Se nos ve En la escuela Y en las manos De grande y 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